El PSOE ha criticado hoy que los 3 millones de euros que se destinaron para formación en 2010 solo han servido para ofrecer cursos a un 10% de los parados del municipio y para que consiguieran empleo unas 75 personas. El concejal socialista Leóncio Collado ha calificado de ineficaces los planes de formación para desempleados que desarrolla el Ayuntamiento de Lorca. El Edil Socialista ha recordado que la Concejalía de Empleo, que dirige Eulalie Barra, maneja un presupuesto anual superior a los 9 millones de euros, tres de ellos destinados exclusivamente a formación. Ocho líneas de trabajo para formar aproximadamente unos 810 parados y paradas de Lorca. 810 de 7.200 y pico. Apenas se llega al 10%, poco más del 10% del número de desempleados de Lorca. En orientación laboral estamos igual, 850 consultas evacuadas, apenas poquito más del 10%. Para el concejal socialista el resto de administraciones está haciendo un gran esfuerzo para dotar a Lorca de recursos para la lucha contra el desempleo que el Ayuntamiento está desperdiciando porque no se está sabiendo gestionar. Al respecto ha asegurado que el municipio cuenta con un equipo técnico de élite en la Concejalía de Empleo, pero que está totalmente infrautilizado y pésimamente dirigido por una concejal que no está preparada para afrontar esas competencias ni el gran reto que tiene Lorca con respecto al desempleo. Necesitamos un plan de formación más amplio que profundice en la diversificación económica de nuestro municipio. No es justo que tengamos una ineficacia tal con las infraestructuras que tiene el Ayuntamiento de Lorca. El Centro de Empleo de la Torrecilla, el Centro de Desarrollo Local, una verdadera catedral para la formación en empleo y unos equipos técnicos y de funcionarios de alto nivel de cualificación que consideramos que están infrautilizados. Collado ha asegurado que no será posible crear puestos de trabajo estables hasta que no se potencien los ejes relacionados con la hostelería y el sector turístico y con la industria. En esta línea, Collado ha vuelto a pedir la creación de una escuela de hostelería en Lorca cuya ubicación podría ser el Instituto San Juan Bosco.